Si tu sangre es mi sangre, corazón, si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar. Si los hombres se destrozan sin razón, si la fuerza es fuente del saber, si el honor se denle al mejor justo, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. Si tu sangre es mi sangre, corazón, si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. Si la fuerza es fuente del saber, si la fuerza es fuente del saber, si el honor se denle al mejor justo, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en mí. Si tu sangre es mi sangre, corazón, si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. Si tu sangre es mi sangre, corazón, si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. Si tu sangre es mi sangre, corazón, si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. Si tu sangre es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar. La humanidad no piensa en ti, la humanidad no piensa en ti. Si tu sangre es mi sangre, corazón, si tu Dios es mi Dios en el altar, si tu alegría es mi alegría al despertar, no sé por qué nos quieren separar.